En este caso, comenzamos con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ya en el blog anterior, Roberto se refirió a esta situación. Y para analizar el contexto de lo que está pasando en el país y particularmente el rol argentino en torno a esto, hoy dialogamos con la doctora Graciela Erramuspe de Pilnic, con quien tenemos el placer de estar dialogando en este momento. Doctora Graciela, ¿qué tal? Un gusto. Junto a Roberto la saludamos. Muchas gracias por estar acá, doctora. ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Al contrario, como siempre. Bueno, ¿qué opinión tiene de lo que está ocurriendo en Nicaragua? Y sobre todo de la posición argentina de no acompañar este reclamo de 26 países a través de la OEA de estas violaciones a los derechos humanos. Bueno, me parece que hay como varias cuestiones a considerar. Una primera, cómo se visualiza internacionalmente la política exterior de un Estado. En ese sentido, hay cualidades o valores, en este caso, que son muy ponderados internacionalmente y tienen que ver con la continuidad y coherencia en política exterior. Es decir, para que un país sea confiable internacionalmente, es importante que ese país en su política exterior tenga continuidad y coherencia. Si nosotros analizamos el caso de la República Argentina, tiene coherencia desde el punto de vista del gobierno actual e incoherencia desde el punto de vista del análisis comparado con gestiones anteriores. Es decir, razón por la cual la República Argentina no estaría respondiendo a la expectativa internacional de unidad, coherencia y continuidad en política exterior. Ahora bien, para el caso de Nicaragua, yo diría que la República Argentina, en este caso, no el Estado, no el Estado en línea general, sino el gobierno actual es coherente con su política en cuanto a su necesidad de hacer alianzas estratégicas. Porque en verdad, si nosotros tenemos en cuenta que el mundo, desde el punto de vista de la gobernanza, es una tetracracia, en ese sentido podemos decir que la República Argentina es coherente con una parte de esa tetracracia. Tetracracia quiere decir que hay cuatro unidades importantes en el contexto internacional, dos que son la Unión Europea y Estados Unidos, que representan las democracias, y otras dos, como es China y el caso de Rusia, que representan las autocracias. Si nosotros vemos quiénes son los países que están respondiendo en favor de Nicaragua en líneas generales, o que no condenan, aunque no estén a favor, no condenan, nos daríamos cuenta que la República Argentina es coherente con una postura con la cual están insertos estados o países con los cuales desean hacer alianzas estratégicas. Ahora bien, en el caso concreto de Nicaragua y su latitud de la República Argentina respecto de las condenas internacionales que están realizando los países fundamentalmente occidentales, podemos decir que la República Argentina es coherente consigo misma, pero no responde a la expectativa de lo que los países occidentales esperan de ella. Y lo podemos ver en dos o tres instancias. Primero, la comisionada o la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, como es la señora Bachelet, genera una suerte de denuncia frente al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a los efectos de poner en evidencia la necesidad de actuar dentro de Nicaragua porque se están violando sistemáticamente los derechos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que dentro de Naciones Unidas se reúnen un grupo de más de 59 países, generan una declaración a la cual la República Argentina junto con México no se suma. Entonces, eso es lo que desde la República Argentina se cuestiona al gobierno actual no haberse sumado a esa declaración en contra del gobierno de Nicaragua por la violación sistemática de los derechos humanos, que se ve actualmente fundamentalmente tomando en prisión a una serie, no solamente de periodistas y demás, sino también a quienes serían los precandidatos para las próximas elecciones presidenciales. Porque, doctora... Eso en una instancia. Sí. Disculpenme. Iba a decir, en una segunda está la OEA. Allí también la República Argentina se comporta de un modo coherente consigo mismo y las alianzas estratégicas internacionales que quiere hacer, pero es repudiado por los países occidentales que denuncian los derechos humanos dentro de Nicaragua. Esa es la razón por la cual la República Argentina se obtiene de declarar en contra de Nicaragua dentro del marco de la OEA y también, como decíamos recién, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, frente a una serie de circunstancias, decide llamar a consulta al embajador. Y llamar a consulta forma parte de lo que se puede hacer en el marco del derecho diplomático y consular. Ahora bien, llamar a consulta no significa que se vaya a denunciar o se vaya a tomar distancia del posicionamiento que ya se tiene respecto de Nicaragua. Perdón, usted me quería hacer una pregunta. Sí. Yo imaginé a esa doctora, conforme la escucho, y lo que también surge en los medios de comunicación, quiere decir que el señor Ortega, dentro de unos días que hay elecciones presidenciales, corre solo porque se han limpiado 11 candidatos a presidente, empresando por Cristiana Chamorro, que era la hija de Violeta Chamorro, que era una candidata segura a desbancarlo. ¿Y qué beneficio, doctora, nos trae a nosotros, que estamos ansiando participar en el mundo con inversiones de capital, a aliarnos con estas porquerías? Bueno, usted a lo que se está refiriendo es a lo siguiente. La República Argentina necesita crecer. Para crecer necesita inversiones. Exacto. Y las inversiones vendrían, teóricamente, desde el mundo occidental. Así es. Aunque, como yo suelo decir siempre, no olvido que un periodista, cuando Parrilli salía del Instituto Patria, le preguntaron, si no pagamos al Fondo Monetario Internacional y no nos prestan dinero hacia futuro, ¿quién nos va a prestar? Y Parrilli contestó, pues nos prestará China. Razón por la cual yo creo que, independientemente de la posición que uno tome al respecto, considerando que tomar posiciones como las que está tomando a la República Argentina y pensando además que la República Argentina no se beneficia para, en vistas al desarrollo que quiere lograr, adherirse a este tipo de países, que vuelvo a repetir, dije, hay dos tipos de países a gran escala, dentro del gran sistema internacional que determina las reglas de fuego en el contexto internacional, dos responden a criterios o forman parte de las democracias, fundamentalmente occidentales, y dos forman parte del modelo más autocrático. Razón por la cual yo le respondo a usted, si el modelo es ese, quizás estén pensando, independientemente de lo que uno subjetivamente pueda pensar, que ellos consideran que tendrán quienes puedan financiarle el desarrollo hacia futuro. Ahora bien, si la posición que uno tiene es una posición de apertura al mundo, en el sentido de abrirse a los organismos internacionales, abrirse al mundo occidental, conseguir, digamos, inversores externos que vengan a radicarse a la República Argentina y que tenga que ver con una expectativa distinta, indudablemente la República Argentina no estaría haciendo los deberes que se espera con respecto a ella, dado que la cuestión se torna bastante dificultosa en la medida que la alianza estratégica se haga con países que están considerados autocracias dentro del concierto internacional. No sé si le respondí. Sí, clarísimo, muy concreto y muy claro. La verdad nos encantaría seguir charlando con la doctora Ramuspe, lamentablemente ya no tenemos tiempo, pero fue muy claro el análisis y sobre todo esto que preocupa a los vaivenes en la política exterior de la Argentina cambiando de signo político y cómo nos vinculamos con el mundo. Doctora, gracias, un placer. Yo quisiera hacer una breve aclaración. Ya Estados Unidos está gestionando en el marco del Senado una serie de lo que vendrían a ser futuras sanciones a los efectos de poder aislar a Nicaragua como lo ha hecho con Cuba. Razón por la cual, más allá de las resoluciones de Naciones Unidas o declaraciones y también de la OEA, que se lo podría retirar a Nicaragua del marco de la OEA o podría tener por parte de Estados Unidos las sanciones, quiere decir que el mundo occidental ya se ha puesto en marcha al respecto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Como siempre, un placer poder charlar con ustedes. Gracias, doctora.